Hola que tal amigas y amigos de Conexión MX, bienvenidos a la información, bueno pues hoy salió el presidente como lo ha hecho en otras ocasiones a defender, ahora fue a Enrique Alfaro, ay la que tona bueno, Enrique Alfaro Ramírez el gobernador de Jalisco se ha visto envuelto en temas de corrupción, lo último fue la famosa foto allá en Los Ángeles, ahí en primera fila en un juego de los Lakers de Los Ángeles, que es una gira que para promocionar a Jalisco, que para promocionar, la verdad es que lo detectaron ahí junto con una diputada local y con un empresario al que le habría hecho ganar 3.600 millones de pesos por arrendamiento de maquinaria pesada para ocuparla en la Secretaría de Agricultura allá en Jalisco. Esto desató desde hoy por la mañana comentarios críticos acerca del gobernador de Jalisco, que tan ufano, tan uyuyuy, se siente que hasta retador con el propio presidente, bueno pues hoy le hicieron el señalamiento, el presidente salió a defenderlo, dijo debe haber alguna explicación respecto a esa licitación, defendió la libertad de expresión y dijo no, 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 los medios de comunicación tienen que ser respetados, y esto luego de que la reportera de NTR Noticias en Tiempo Real, es el nombre de la empresa, en este caso editora de ese medio de comunicación, que destapó la cloaca allá en Jalisco y puso en tela de juicio hasta el día de hoy al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que estuvo en compañía del presidente en la conferencia de prensa mañanera de hoy. Bueno, vamos a darle, le voy a dar algunos datos al respecto, y es que en esa foto que desató, ahorita le doy esa nota, desató la controversia esta foto que le voy a presentar aquí, mire ahí tiene a Enrique Alfaro, ahí Alfaro tiene a su lado, aquí de frente yo tengo al lado izquierdo a una diputada local que habría sido la encargada de hacer ahí el cambalache con el empresario al que acusan de haber sido el que generó pues un beneficio por ahí del orden de los 3.600 millones de pesos, ahí tiene a Alfaro, acá tiene a la diputada y este de camisa azul que está al lado derecho de Alfaro ahí sentado, pues sería el empresario a quien acusan de haberse beneficiado con estos billetes. Alfaro pasó una mañana difícil junto al presidente AMLO, pues por los nexos que le señalan con este empresario. Esta mañana, aquí está la información, le damos trámite. Esta mañana en la conferencia matutina del presidente de México en la que estuvo presente el gobernador Enrique Alfaro, la reportera Marta Hernández del medio NTR, denunció que en la entidad se han suscitado diferentes desencuentros con las autoridades estatales, dijo que ahí se ha calificado a la prensa como prensa basura y se ha dicho que la prensa está friegue y friegue. Este medio local dio a conocer un reportaje en el que detalla que luego de asistir a un partido de básquetbol en Los Ángeles con el gobernador Enrique Alfaro, la empresa de Guillermo Romo ganó una licitación del gobierno de Jalisco por más de 3 mil millones de pesos. Hay mucha información al respecto. El escándalo por una licitación del gobierno de Jalisco son 3 mil 600 millones de pesos otorgada al empresario Guillermo Romo Romero, quien días antes fue captado junto al gobernador Enrique Alfaro en un partido de Los Lakers en Los Ángeles. Fue llevado esta mañana a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario estatal tuvo una mañana complicada por los señalamientos, pero el jefe del Ejecutivo Federal dijo no conocer el asunto y defendió al gobernador. En el tema de Jalisco en particular, mi opinión es que tienen un buen gobernador. Ya ven que yo siempre digo lo que pienso. Respeto pues otros puntos de vista, pero yo creo que sí tienen un buen gobernador en Jalisco y ya no me meto más. Esto lo que, ya ven cómo es el presidente, no se mete en problemas. Siempre tiene que andar ahí luego defendiendo a estos, que luego le giran y aún así los defiende. Estoy seguro que todo esto, la licitación tiene una explicación y se va a informar en su momento. Si hay alguna duda, creo que se va a aclarar. Ese es mi punto de vista, insistió el presidente. Una reportera de Jalisco cuestionó a López Obrador sobre el tema de las irregularidades una licitación de más de 3.600 millones de pesos, casi lo que se necesita para terminar la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, que ganó un empresario que acompañó al gobernador a un juego de básquetbol en Los Ángeles. La foto difundida en el estadio muestra a ambos personajes, empresario y gobernador en Los Ángeles, en el juego, los dos están en primera fila. El diario local NTR, se llama Noticias en Tiempo Real, lo conozco, lo he leído, dio a conocer un reportaje en el que detalla que se trata de un contrato que se entregó a la empresa Operador de Servicios Mega SADCB, propiedad de Guillermo Romo, por un total de 3.634 millones de pesos. Esa es la cantidad total, 3.634 millones de pesos para servicios de arrendamiento de maquinaria pesada, equipo y accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El medio documentó que en esa licitación participaron al menos cuatro empresas, sin embargo, el pasado 12 de febrero se emitió la resolución y se otorgó el contrato a la empresa de Romo. Antes, el 27 de febrero, Alfaro fue captado junto al empresario, esto fue el 27 de febrero, en ese partido de los Lakers de Los Ángeles, contra los Pelícanos en el State Center de Los Ángeles. En el partido también se vio a una diputada local por Movimiento Ciudadano, Mirza Flores. Luego de la aparición del reportaje del medio local, el gobernador Alfaro fue cuestionado sobre el tema y declaró, durante muchos años he hecho una carrera política y ningún periodiquito va a inventarme una historia de corrupción. Despreocúpense, no hay nada que esconder. Bueno, pues hoy se puso muy incómodo el gobernador Alfaro, Enrique Alfaro. Esta mañana en la conferencia de Madutín, el presidente de México en la que estuvo presente el gobernador Alfaro, la reportera, ya le dije, Marta Hernández del medio NTR, denunció que en la entidad se han suscitado diferentes desencuentros con las autoridades estatales. Dijo que ahí se ha calificado a la prensa como prensa basura. Bueno, ya lo habían dicho. Se han emitido diferentes declaraciones de parte del gobernador Enrique Alfaro hacia los medios de comunicación, hacia los reporteros. Nos ha dicho, ya sabemos de dónde vienen, denunció la comunicadora. El presidente Obrador habló de que los medios de prensa, sin miedo y sin amenaza, deben ejercer su trabajo, su labor. Lo importante es que se den estos encuentros con toda libertad, que pueden hacer estas denuncias de manera abierta, sin censura, que se respete la libertad de prensa, la libertad de expresión, va a ser una constante en el gobierno, dijo el presidente López Obrador. Que se entienda que son diálogos circulares, lo que siempre ha dicho el presidente. El primer mandatario recalcó que la prensa no es un insulto, sino señalar a la prensa conservadora a la que no le gusta la transformación. De acuerdo con Proceso, la revista Proceso, el contrato con la empresa de Romo, operadora de servicios Mega SADCB, SOFOM, EM, viene de la licitación pública LPL-01-2019 para la contratación del servicio de arrendamiento puro de maquinaria pesada, equipo y accesorios para la Secretaría de Agricultura. Muy bien, cuya representante legal es Mariel Rodríguez Prínster, quien además laboró en las notarías del padre y hermano del gobernador. Según documentos del gobierno de Jalisco, participaron cuatro empresas en la licitación y el 12 de febrero, 12 días después de que Alfaro y la diputada Mirza Flores Gómez fueron captados con el empresario en el juego de los Lakers, fue emitida la resolución de la licitación, de la que salió beneficiado la empresa de Romo por un valor ya comentado 3.634 millones. Bien, la petición nace apenas unos días, el pasado 2 de abril. La licitación, dice la publicación, cubre cientos de equipos de maquinaria, entre los que se encuentran, 221 excavadoras, 103 motoniveladoras, 42 compactadores, 20 tractores de carriles, 180 camiones de volteo, 65 pipas, 2 tractores, 4 dragas, 20 camionetas y 370 computadoras. O sea que le van a rentar todo, de raro, eh. No contesto mentiras, esa va a ser mi posición, hay y todo el sexenio, hoy y todo el sexenio. Cada quien que haga su responsabilidad como juzgue y cada medio es responsable. Yo no voy a meter ni a criticar a nadie. Esa fue la respuesta del Faro cuando le preguntaron al respecto. En un texto publicado en El Informador, otro periódico de allá de Jalisco, el periodista Rubén Martín recordó que el martes 12 de febrero el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Estado decidió asignar un contrato por 3.634 millones de pesos al Grupo Mega, cuya propiedad es de Guillermo Romo Romero. Solo este hecho de la cercanía y convivencia entre el titular del Poder Ejecutivo y el empresario que se ganó un contrato, por esa cantidad, merecían que las autoridades correspondientes revisaran el caso, pero no es el único indicio para especular de un turbio proceso de licitación de este jugoso contrato, como bien lo ha escrito Sonia Serrano en sus sólidos reportajes en el diario NTR. Aquí están los puntos finos de esta información. La relación entre la empresa Grupo Mega y Abanca, de las cuatro participantes, las únicas avaladas para competir por el contrato, a través de la abogada Mariel Rodríguez Printzen y del director comercial Román Ibarra Gangoy. Mismo domicilio reportado por las anteriores personajes entre Grupo Mega y Abanca. Vínculo de parientes Tío II entre Juan Jaime Pettersen, Farah, miembro del Consejo de Administración del Grupo Mega y Esteban Pettersen, Cortés, secretario de Administración y presidente del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo Estatal, según Álvaro Quintero, en su denuncia ante la Contraloría del Estado. Aquí participaron los hermanos Carlos y Jorge Salinas Osorio, según denuncia de los diputados de Morena. El primero tiene el puesto de inteligencia comercial en el despacho del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Y el segundo es asesor del empresario y estuvo presente en la gira en Los Ángeles y en el Partido de los Lakers. Mariel Rodríguez Pintzen trabajó antes en las notarías públicas La 26, a cargo de David Alfaro Ramírez, hermano del gobernador, y en la notaría 83, cuyo titular es Enrique Alfaro Anguiano, padre del mandatario. Sonia Serrano publicó esto el 2 de abril de 2019. Historial de contratos anteriores entre el Grupo Mega y el Gobierno Municipios de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, en Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga. Bien, a grandes rasgos esta es la información que se ha generado al respecto. Pues la verdad es que sí hay. Aquí dice lo final. Dice, hay indicios sólidos que permiten pensar que existe un conflicto de intereses o de plan, un tráfico de influencias entre representantes del poder público y la empresa beneficiaria del contrato. Concluye el trabajo periodístico. Y es que en diferentes medios de comunicación han traído a Soleado a Enrique Alfaro por este tráfico de influencias, o bien un conflicto de intereses que a todas luces puede ser mostrado. Son 3.634 millones de pesos solo en renta de maquinarias. Bueno, fíjese, le van a rentar hasta computadoras. Entonces, está raro, ¿no? Está extraño. Esto luego de la foto incómoda donde aparece Enrique Alfaro junto con la diputada, junto con el empresario, y unos días después le dan el fallo a favor para que rente todo. Va a ser en calidad de renta. Es decir, las mismas tranzas, las mismas mañas, los mismos trucos. No hay nada extraordinario en esto. Siempre ha sido la forma, el modus operandi de quienes se ven beneficiados con el trabajo. El negocio de familia, Enrique Alfaro con sus cochupos, la denuncia, bueno, también la avalan los integrantes de la Cámara de Diputados local de Jalisco, de Morena. Es decir, no está la denuncia al aire, tiene fuentes informativas confiables. Entonces, la cercanía entre Alfaro con Romo en ese encuentro de básquetbol en los Estados Unidos, pues está raro, porque ¿qué andaba haciendo el empresario allá? O le pagó los gastos, o le pagó las compras, o cuánto lleva de mocha ahí Enrique Alfaro. Renta, renta. Debe quedar claro que es renta de equipo. No están vendiendo el equipo, solo lo van a rentar 3.600 millones de pesos. Vaya con cantidad. ¿Cuántos jaliscienses requieren de apoyos extraordinarios como para estar tirando el billete? Ahora, la comparación es válida. Con esa cantidad, prácticamente se puede construir lo que resta del tren ligero Guadalajara-México. Es bastante billete. Vamos a esperar a ver qué dice Alfaro al respecto. Ya dijo que él no les hace caso, que él va a servir a los jaliscienses. Pues ya no los apoyes tanto o menos así de esa manera, gobernador. No seas sinvergüenza junto con el empresario y con los diputados que tienes a tu favor ahí en el Congreso. Pero bueno, esperemos. A ver si hay alguna explicación que convenza. No a nosotros, que convenza a los habitantes de Jalisco respecto a esta situación donde hay, obvio, un conflicto de intereses, pero además también se puede considerar que hay de por medio un tráfico de influencias, dada la cercanía con las dos notarías de su papá y de su hermano, de Enrique Alfaro, y con estas dos empresas. Vamos a ver qué sale de esto, porque la denuncia fue presentada en el lugar adecuado. Creo que no había mayor lugar o mejor sitio por parte de NTR, que esas son sus siglas, pero realmente se llama Noticias en Tiempo Real, esas son las siglas de NTR allá en Jalisco. El informador también dio datos al respecto, la revista Proceso también. Es decir, bueno, Enrique Alfaro tendrá que informar cuánto le costó, pues, cuánto billete se gastó en eso de andar allá en un juego de los Lakers de Los Ángeles, pero qué compras hizo, qué beneficios trajo para la entidad de Jalisco, si fue de paseo, de placer, pues, hombre, quizás debiera pedir un permiso al Congreso local para salir de vacaciones y decir, pues, llevo a mi empresario favorito, estaría mejor, ¿no? Está informado aquí en Conexión MX. Nos vemos en la próxima, denle like al video, suscríbase, obviamente lo espero en la próxima transmisión, ¿sale? Nos vemos.